y amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces aquí hay un espíritu, un espíritu complemento de tu vida que no te deja son y sombra, no te puedo decir si es familia tuya no te puedo decir si es un esposo de la era o si es un amor del pasado si es alguien, un espíritu antiguo, no te puedo decir porque no te estoy consultando de manera unipersonal estoy haciendo un estudio de manera global aquí hay alguien que desde el cielo está llorando por ti te ama, te ama, te cuida, te protege ese espíritu sabe que tú estás casado en la tierra que tú estás casada en la tierra a pesar de que tú estás casado en la tierra que estás casada en la tierra ese espíritu te acompaña porque los que no te protegen en la tierra te están protegiendo desde el cielo quizás ese espíritu está viendo que te están tratando de maravilla y te está dejando tranquila, te está dejando tranquilo o ese espíritu está viendo que te están maltratando está viendo que te están haciendo daño y ese espíritu se va a ensañar con la persona que te está haciendo daño y tres cosas pueden pasar la primera perturba a esa persona la segunda le apaga la luz a esa persona o la tercera te aleja a esa persona de tu vida te aleja a esa persona de tu vida la naturaleza del amor existente del ayer y hoy no te aferres al pasado se acerca una gran felicidad para tu familia hay una persona joven que está embarazada aún no lo sabe pero será una gran noticia para todo es alguien que tiene tiempo buscando tener un bebé y por fin lo va a lograr hay una persona que te ha demostrado que realmente te quiere ha sido cariñoso creativo cariñosa creativa contigo te ha dado detalles que nadie había tenido contigo nunca antes habían tenido detalles contigo estás pensando en darle una oportunidad porque sientes que se lo merece pero lo vas a pensar porque te han lastimado demasiado te han lastimado mucho una persona te va a decir que tú necesitas salir de la cápsula a veces vives metido en tu mundo vives metida metido en tus cosas no te detienes a pensar por un momento en el resto del mundo lo que te vengo diciendo hay veces que te ocupas más del celular al celular le das más tiempo horas que al calor de la persona que amas hoy día yo te puedo decir lo siguiente el día que la vida te dé un golpe duro el día que la vida te toque ese día vas a querer retroceder el tiempo vas a querer devolver el tiempo y vas a querer hacer muchas cosas algún día te lo diré porque algún día te lo diré porque aquí mientras puedas disfrutar a la persona que amas hágalo mientras le puedas dar todo hágalo mientras puedas compartir hágalo Dios no te no te abandona Dios quizás está poniéndote a que tú escuches esta situación porque él sabe por lo que tú estás pasando él sabe por lo que tú has vivido y él sabe las cosas que te han estado sucediendo en este momento tú vas a sentir un fresquito porque te vas a encontrar a alguien que te hizo mucho daño te la vas a conseguir o te lo vas a conseguir en un lugar público la vas a ver o lo vas a ver acabado acabada no te vas a alegrar de ver a esa persona en ese estado pero vas a sentir que lo menos que se merece por todo lo que te hizo es lo que está viviendo esa persona hoy te va a escribir una persona que se encuentra en otro país es una amistad que tú aprecias mucho tienen tiempo sin hablar pero se acordó de ti te va a mandar un mensaje te va a decir que te quiere hacer una videollamada van a empezar a hablar más seguido y van a recordar tiempos del pasado que imposible puedan olvidar vas a hacer una remodelación en tu casa y en esa remodelación encuentras objetos de valor vas a firmar un documento legal tú tienes pendiente firmar un contrato harás un viaje largo de disfrute harás un viaje largo de placer alguien te hace una propuesta indecorosa alguien te quiere proponer fotos videos y te quiere pagar dinero cuidado cuidado con tu reputación y tu prestigio alguien va a hacer un curso de fotografía o de producción o de postproducción porque quiere convertirse en creador de contenidos hasta en los momentos más difíciles quiero que escuches hasta en los momentos más difíciles Dios está contigo y te está escuchando y por eso hoy te estoy diciendo todo esto en la salud vas a tener mucha sed vas a tener ganas de ir al baño a cada momento cuidado con diabetes con el azúcar palidez en tu orina vas a ir al médico cuidado con azúcar en la sangre óyeme hermano no comas tanto dulce amiga no comas tanto dulce deja de estar comiendo tanta chuchería hay una bebida que la preparan en Inglaterra muy conocida y empieza por W esa bebida tiene demasiada azúcar cuando tú la tomas tiene demasiada azúcar está bien de vez en cuando pero si tienes problemas de diabetes no tomes esa bebida cuidado con la bebida no tomes no fumes cuidado con la bebida no fumes porque te vas a líbido no vas a poder tener relaciones íntimas como tú la deseas vas a perder vas a perder el apetito en todo sentido en la parte económica en la parte económica alguien está metiendo la mano peluda en un dinero tuyo te están ocultando algo y te vas a enterar de que alguien se está llevando un dinero que te pertenece cuidado comprendas artículos o asuntos de valor que son importantes para ti hay una cantidad de dinero que te falta o te está faltando o te va a hacer falta en lo laboral hay una persona que intenta ganarse tu amistad no es más que una persona que intenta hacerte quedar mal en tu trabajo no le confíes ni el más mínimo secreto esta persona no le escuches los consejos que te da porque no vienen con buenas intenciones esa persona no es tu amigo en tu trabajo te van a ofrecer oportunidades para que tú te desenvuelvas en otras áreas para que tú te desenvuelvas en otras vías en otros caminos donde vas a ganar más dinero que lo que estás ganando actualmente en el amor Dios no te abandona Dios hará que tú no pierdas tu matrimonio Dios hará que tu matrimonio no se venga abajo Dios intervendrá y pondrá en tu camino a una persona para que te ayude para que salves y recuperes tu matrimonio para que salves y recuperes tu matrimonio tú estás acumulando tantas cosas tantas cosas han tenido discusiones el uno con el otro han intentado arreglarse pero cada vez más se hacen daño porque hay una tercera persona que entre tú y el amor está estorbando solteros hay una relación que tú quieres que se dé pero hay algo que impide que esa relación se construya tú vas a retroceder tú vas a probar esta persona con algo vas a probar esta persona vas a probar esta persona y te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta que esa persona está jugando con tu sentimiento aparte veo una alianza que tú vas a tener con alguien en un negocio vas a comenzar unos estudios cuídate el rostro porque de tanto estrés te puede dar una cosa en la cara no le prestes dinero a una persona que te lo va a pedir hoy antes de las 7 de la noche porque no te lo va a cancelar una persona de poder va a tocar la puerta de tu casa para entregarte un dinero es un proyecto que vas a ejecutar divorciado no sabrás qué hacer con tus hijos con tus hijos de repente se van a enfermar ni Dios lo quiera no recibes la pensión por parte de tu expareja la corte el tribunal no ha dictaminado lo que a ti te corresponde porque no se ponen de acuerdo en la pensión en el juicio en la demanda en el dinero en el negocio no se ponen de acuerdo y por ende no hay como que un dictamen completo para determinar que ambos tomen su rumbo y su camino de manera distinta primer decanato te vas a preocupar por tu salud hay momentos que sientes que tu vida corre peligro tú no estás solo tú no estás sola es un alerta un llamado que te hacen desde el cielo para que le preste atención a tu salud segundo decanato te vas a casar hay matrimonio nacimiento de una criatura la llegada de un bebé la llegada de un bebé tercer decanato vas a estar contento contenta una persona te va a hacer un préstamo de dinero y con ese dinero vas a saldar una deuda vas a vas a decirle a alguien lo que sientes por esa persona le vas a dar un detalle a alguien para enamorarla para conquistarlo y con ese dinero